Música Cántole a mi tierra con música de pernubia Una fuerte montaña queda como tú al comenzar el tiempo Pero pronto el invierno con un oración solo queda una historia Una historia de amor que me demostró que es frágil de las piernas Tierra blanda y libre y yo que querría tener mi montaña Como es el pasado que vivo al hermoso Como es el pasado que vivo al hermoso Y en tu corazón malpita las dudas de amor ausente Y en tu corazón malpita las dudas de amor ausente Ahora que llegue el invierno cantará mi río Y se sentirá en la tierra que como fue frío En la tierra blanda queda perdido recuerdo El vuelo luna de montaña desapareceron A veces entiendo su vuelo Posta su cuerpo en la arena Llegó por primera vez Enamoró de la isla Y se quedó para siempre Sobre un venero olvidado Contemplando su pasado Sobre un venero olvidado Ay Contemplando su pasado Adiós Padre un venero troll Llegó por primera vez Fue Shadow Y se vuelve a juventud Al recordar con el alma entristecida Volverás como en baile que haz tú Amanece recortión en cigarra Y llama el sol sobre todo mi alma Tu festiva y mi esposa lejos se iniciaba Y lejos sonando ese pedazo de amor Hoy solo eres sombra de mi vida Si la sombra pasa ni se olvida Los caminos de este pueblo Nos guardan tus sentimientos Y jugando en su memoria Y su abogado en el baño de viento Y jugando en su memoria Y su abogado en el baño de viento ¡Oye! ¡Danza! ¡Vita Fernández! ¡Valeza! ¡Dos que me recorre por la mañanita Que se va volando y se va volando Hoy, a paso directo, llevando mi carga Con mucho alimento que va para el mercado También llevo los limón donde llevo la taranga aguacate sin que no te ¡Ay, Lerita de Gómez! ¡Maestra de Masha! Somos lo que contamos porque contando hacemos cultura Somos lo que contamos porque contando hacemos cultura Imaginarte Comunicación Comunitaria